El silencio antes de la tormenta no es un abandono, es el susurro del plan que aún no puedes ver. Cada paso que das, cada respiración que tomas en estos momentos difíciles, está cargada de un propósito más grande de lo que imaginas. Cuando sientes que todo se detiene, que las puertas permanecen cerradas y que tus esfuerzos parecen inútiles, ahí es donde actúo de formas que todavía no comprendes. No pienses por un instante que tus oraciones han sido ignoradas o que he dejado de escucharte. Al contrario, en esos momentos de mayor incertidumbre es cuando más intensamente estoy trabajando en tu vida. En esos días oscuros, cuando el peso de la carga parece demasiado grande para tus hombros, es cuando empiezo a mover las piezas de tu destino. Lo que hoy parece un retraso, una pausa en tu camino, es en realidad una preparación. Te estoy moldeando, afinando tu carácter, fortaleciendo tu espíritu para lo que está por venir. No ves las raíces, pero te aseguro que bajo la superficie, algo está creciendo. ¿Has notado cómo, en medio de tus dificultades, pequeños destellos de luz comienzan a aparecer? Esos momentos inesperados de paz, esas soluciones que llegan justo cuando parece que todo está perdido, no son coincidencias. Son las señales que te doy, pequeñas muestras de que mi obra no se ha detenido ni por un solo instante. Puede que no sea lo que esperabas, puede que la forma en que me manifiesto no siempre sea obvia, pero estoy aquí, en cada detalle. El hecho de que estés pasando por un proceso no significa que estés solo. Al contrario, cuando el terreno es más duro y el camino más empinado, es cuando estoy más cerca, guiándote en cada paso. La tormenta que enfrentas no es eterna, y lo que viene después será mayor que lo que has perdido. Todo lo que se ha derrumbado a tu alrededor no es más que el espacio necesario para construir algo nuevo, algo más fuerte. Este momento de aparente espera no es un vacío, es una semilla que está siendo cultivada. El tiempo que transcurre no es desperdicio, es madurez. Como el oro que pasa por el fuego, está siendo purificado, para que al final puedas brillar con más fuerza de la que jamás imaginaste. Cada obstáculo que encuentras no es un muro, sino una oportunidad para demostrar lo que ya llevas dentro. Y cuando la tormenta finalmente pase, verás el fruto de todo lo que has sido trabajado en silencio. Te va a encantar lo que te traigo hoy, así que suscríbete y dale like si aún no lo has hecho. Estoy preparando algo que está más allá de tus expectativas. Y aunque ahora todo parezca desordenado y sin sentido, confía en que el plan está en marcha. No estoy inactivo, no estoy distante. Lo que hago en este instante en tu vida será evidente en el tiempo perfecto. Cuando la oscuridad parece interminable, es porque la luz que está por llegar es más brillante de lo que alguna vez imaginaste. Lo que enfrentas ahora no es un obstáculo sin sentido, es una preparación. Todo aquello que has visto desmoronarse a tu alrededor es una parte necesaria del proceso para construir algo más grande. Si miras con atención, descubrirás que lo que se ha ido era lo que ya no servía, lo que estaba impidiendo que algo nuevo y mejor tomara su lugar. Puede que ahora no lo entiendas, pero cada pérdida, cada puerta cerrada, estaba diseñada para liberarte, para que puedas recibir lo que realmente mereces. Piensa en un sembrador. Él no simplemente arroja la semilla en el suelo y espera. No. Primero remueve la tierra, rompe lo duro y lo estéril, para preparar el terreno. Lo mismo sucede en tu vida. Estás en un momento donde la tierra de tu ser está siendo removida, aunque ahora te parezca incómodo o incluso doloroso. Es la señal de que algo está siendo plantado en lo más profundo de ti. Cuando miras a tu alrededor y ves que las cosas no son como esperabas, no te desalientes. Estoy haciendo que todo se acomode a su debido tiempo. Ese retraso que experimentas es en realidad una sincronización perfecta. Si ahora las cosas no suceden como planeabas, es porque estoy preparando un camino mejor. Hay puertas que aún no se abren porque no quiero que entres antes de tiempo. Lo que está reservado para ti es más grande de lo que imaginas, pero debes estar preparado para recibirlo en el momento justo. Este es el tiempo en que tu fe se pone a prueba. No en los días fáciles, sino en los momentos en los que todo parece desmoronarse. La fe no es la certeza de que todo será fácil, es la convicción de que, aunque no veas cómo, todo se resolverá para tu bien. Estoy trabajando en lo que no puedes ver. Estoy alineando cosas, personas y oportunidades en tu vida que aún no has imaginado. No necesitas entender todo ahora, solo necesitas confiar. La señal de que estoy trabajando en tu favor está en esos pequeños momentos de alivio, en las personas que llegan a tu vida en el momento justo, en las puertas que inesperadamente se abren cuando más lo necesitas. No es casualidad que, en medio de la tormenta, haya pequeños rayos de luz que te sostienen. Esos momentos son el eco de mi obra, son las pruebas de que no te he dejado solo. Y aunque ahora todo parezca difícil, estoy preparando una cosecha abundante. Lo que estás experimentando no es el fin, es el inicio de algo nuevo. Estoy removiendo todo lo que no necesitas, para que lo que está por venir pueda florecer sin obstáculos. Aunque no lo sientas aún, la victoria ya está en marcha. Porque en el momento en que todo parezca imposible, es cuando verás mi mano más claramente. Este proceso es necesario para que lo que he planeado para ti se manifieste en toda su plenitud. No desesperes, porque la señal más clara de que estoy contigo es que, aunque las dificultades se multipliquen, tu corazón sigue latiendo con esperanza. Eso es lo que estoy cultivando en ti. La fuerza no se construye en la calma, sino en el medio de la tormenta. Es en los momentos de mayor desafío cuando descubres lo que realmente llevas dentro. Cuando todo parece desmoronarse y tus fuerzas parecen flaquear, es precisamente ahí donde más estoy presente. No se trata de evitar la tormenta, sino de aprender a caminar en medio de ella. Estoy forjando en ti una resistencia que solo se descubre al atravesar las pruebas, una fortaleza que no se crea en la comodidad, sino en la adversidad. A veces, te preguntas por qué las cosas no suceden de inmediato, porque la solución no llega en el instante que la deseas. Pero quiero que comprendas algo profundo, no estoy interesado en respuestas rápidas o soluciones temporales. Estoy construyendo en ti algo eterno. Lo que está siendo formado en tu vida ahora es mucho más grande que cualquier alivio momentáneo que puedas desear. Estoy tejiendo una historia que, aunque no puedas verla por completo en este momento, un día será tu testimonio más poderoso. Observa cómo, a lo largo de tu vida, las situaciones difíciles han sacado a la luz capacidades que no sabías que tenías. En los momentos de dolor, has aprendido a ser resiliente. En los días de incertidumbre, has descubierto una fe que crece a pesar de las dudas. Nada de lo que vives es en vano. Cada lágrima, cada batalla, está siendo usada para pulir el diamante que eres. Aun cuando no lo veas, cada paso que das en medio del dolor te acerca más a la victoria. El proceso que estás atravesando no se trata solo de lo que ves a tu alrededor, sino de lo que estoy haciendo dentro de ti. Estoy trabajando en lo más profundo de tu ser, moldeando tu carácter, fortaleciendo tu espíritu. Cada vez que enfrentas una dificultad y decides seguir adelante, estás participando en ese proceso. No te detengas ahora, porque lo que te espera es más glorioso de lo que tus ojos pueden imaginar. Al mirar tu alrededor y sentir que nada está cambiando, quiero que recuerdes algo importante, no todo lo que está sucediendo es visible. Mientras sigues adelante, estoy alineando cosas en el ámbito espiritual que aún no has visto manifestarse en lo físico. Lo que ahora es invisible, pronto será una realidad tangible en tu vida. Estoy moviendo montañas que antes te parecían inamovibles. Estoy abriendo caminos que nunca pensaste que existían. Cuando sientas que ya no puedes más, recuerda que no se trata de lo que puedes hacer con tus propias fuerzas, sino de lo que estoy haciendo a través de ti. No estás solo en esta batalla. No luchas con tus propias manos. Cada vez que te levantas después de caer, cada vez que decides seguir creyendo a pesar de las dificultades, estás demostrando que confías en el proceso. Y es en esa confianza donde reside el mayor poder. Estoy trabajando en cada detalle de tu vida. Y aunque ahora no puedas verlo, quiero que sepas que nada de lo que estás atravesando es en vano. Porque al final de este camino, cuando mi obra esté completa, verás que todo lo que enfrentaste valió la pena. El viento más fuerte no destruye al árbol que tiene raíces profundas, lo fortalece. Cada desafío que enfrentas está creando en ti una fortaleza que ni tú mismo sabías que poseías. Las raíces de tu fe se están profundizando, tu resistencia está creciendo, y tu espíritu se está volviendo inquebrantable. Este no es un proceso para derrumbarte, sino para levantarte con más poder del que jamás has imaginado. Es fácil pensar que los tiempos difíciles son una señal de fracaso, pero lo que estás viviendo es el preludio de un crecimiento extraordinario. Lo que ahora parece una barrera infranqueable, pronto se convertirá en la plataforma desde la cual te elevarás. Las pruebas que hoy enfrentas son el terreno fértil donde se cultiva tu mayor fuerza. No temas a las dificultades, porque no están aquí para detenerte, están aquí para formarte. Cada contratiempo es una oportunidad para que descubras la grandeza que ya existe en ti, esa que estoy sacando a la luz. Recuerda algo importante, la batalla más dura no siempre se libra en el exterior, sino dentro de ti. En tus pensamientos, en tus emociones, en esos momentos en los que te preguntas si realmente puedes seguir adelante. Esa lucha interna, esa batalla silenciosa que otros no ven, es donde estoy más activo. Estoy ahí, en medio de tus dudas, guiando cada paso, recordándote que el fin de tu historia ya está escrito. Y ese fin es bueno. Lo que te pido es que no te rindas en medio del proceso. Sí, habrá días en los que te sientas agotado, en los que tus fuerzas parezcan haberse desvanecido. Pero en esos momentos, es cuando debes recordar que no se trata de lo que puedes hacer con tus propias fuerzas, sino de lo que puedo hacer en ti y a través de ti. El poder que estoy liberando en tu vida es mucho más grande que cualquier debilidad que puedas sentir. En tu debilidad, mi fuerza se perfecciona. Estoy permitiendo que atravieses este proceso no porque quiera que sufras, sino porque quiero que descubras tu verdadera fortaleza. Quiero que veas como lo que antes te detenía ya no tiene poder sobre ti. Estoy enseñándote a confiar en lo que no ves, a creer en lo que aún no ha sucedido. Eso es lo que significa caminar por fe. No necesitas ver el final del camino para saber que estás en la dirección correcta. Cada obstáculo que enfrentas es una señal de que algo grande está por suceder. No te enfoques en lo que has perdido, en lo que no ha salido como esperabas. Estoy trabajando en algo mucho más profundo, mucho más significativo. Estás siendo preparado para recibir lo que realmente te pertenece. Y aunque ahora parezca que todo está en desorden, pronto verás como cada pieza encaja perfectamente. No subestimes los pequeños avances. No pienses que el progreso es insignificante sólo porque no es visible para otros. Estoy haciendo que lo invisible se haga visible, estoy transformando lo que parece imposible en lo inevitable. Y cuando todo esto pase, mirarás atrás y te darás cuenta de que lo que una vez te pareció una montaña insuperable fue en realidad el impulso que te llevó a nuevas alturas. Lo que estás enfrentando ahora no es el fin, es el principio de algo nuevo. Cuando el fuego arrecia, es porque el oro está a punto de ser refinado. No estás siendo probado para ser destruido, estás siendo refinado para brillar más. Cada prueba que enfrentas ahora no es un castigo, es una preparación. Lo que estás viviendo es el calor del proceso que está eliminando las impurezas, las dudas, los miedos que te han frenado por tanto tiempo. Lo que antes te detenía ya no tendrá el poder de hacerlo. El fuego no destruye al oro, sólo lo purifica. Este momento en tu vida, donde parece que las cosas están fuera de control, es en realidad el momento en que mi obra está más activa. Estoy purificando tus intenciones, aclarando tu visión y fortaleciendo tu corazón. No se trata de lo que puedas ganar en términos materiales, se trata de la transformación interna que está ocurriendo dentro de ti. Todo lo que estás enfrentando ahora está diseñado para llevarte a una mayor claridad, para que puedas ver con mayor nitidez el propósito que tienes en esta vida. A menudo, las situaciones que más nos desafían son las que más nos revelan. Cuando todo va bien, es fácil perder de vista lo que realmente importa. Pero en las dificultades, cuando todo lo que creía seguro comienza a temblar, es cuando descubres la solidez de tu fe. Ahí es donde ves lo que realmente significa confiar, no en lo que puedes controlar, sino en lo que está fuera de tu control, en lo que estoy haciendo incluso cuando no lo comprendes. Sé que puede ser difícil ver la luz en medio de la oscuridad. Sé que a veces te preguntas si alguna vez todo esto tendrá sentido. Pero quiero que sepas que no estás caminando solo. No estoy distante ni indiferente. Estoy contigo en cada paso, incluso en los momentos en que piensas que no puedes más. Estoy usando cada circunstancia, cada evento, cada detalle para cumplir el propósito que tengo para ti. No hay desperdicio en lo que estás viviendo. Tu vida está siendo construida sobre una roca firme, no sobre arenas movedizas. Y aunque las tormentas sean intensas, esa roca no se moverá. Estoy solidificando los cimientos de tu vida de una manera que nunca antes habías experimentado. Estoy asegurándome de que, cuando lleguen las bendiciones que tengo reservadas para ti, estés preparado para recibirlas, para mantenerlas, para vivir en la plenitud de lo que siempre estuvo destinado para ti. Lo que estoy haciendo ahora no es una obra a medias. Estoy completando lo que comencé en ti. Estoy preparando no solo el terreno para tus bendiciones, sino también tu corazón para que puedas manejarlas con sabiduría, con gratitud, y con la certeza de que todo tiene un propósito. Nada de lo que estás atravesando es en vano. Cada momento, por difícil que parezca, está trabajando a tu favor, aunque ahora no lo veas. Quiero que entiendas algo, no te estoy preparando para una vida común. Te estoy preparando para algo extraordinario. Y lo que parece ser una demora, es en realidad el tiempo exacto que necesitas para que tu espíritu esté listo para lo que viene. No te apresures. No te desesperes. Confía en el proceso, porque lo que estoy construyendo en ti es eterno. Lo que estoy haciendo en tu vida ahora, aunque no lo entiendas, tiene un propósito que pronto será revelado en todo su esplendor. El fuego que sientes no es para destruirte. Es para que lo que es valioso en ti brille aún más fuerte. El propósito detrás de cada prueba es llevarte a un lugar más alto, un lugar donde la fe trascienda la lógica y la esperanza nunca sea sacudida. Este no es el fin de tu historia, es el principio de un capítulo nuevo y glorioso. Cada desafío, cada lágrima, cada momento de incertidumbre ha sido utilizado para transformar lo que antes era debilidad en una fuerza inquebrantable. Lo que antes te detenía ahora es el combustible que te impulsa hacia lo que está por venir. No pienses que las pruebas han sido en vano. Todo lo que has atravesado ha sido parte de un plan perfecto, incluso cuando no lo veías con claridad. Estás a punto de cruzar hacia un nuevo nivel, un nivel donde las limitaciones que antes te rodeaban ya no tienen lugar. Has sido preparado para este momento, has sido moldeado para lo que viene. No fue un proceso fácil, pero si necesario. Las pruebas nunca fueron para hacerte retroceder, sino para impulsarte hacia adelante, para que puedas ver con claridad lo que antes no veías. Te he estado preparando para una vida en la que la fe no sólo sea una creencia, sino una realidad vivida. Cuando mires atrás, verás que todo tenía un propósito. Las puertas que se cerraron no fueron un rechazo, fueron una protección. Los caminos que no tomaste no fueron una pérdida, fueron una guía hacia algo mejor. Lo que parecían retrasos eran en realidad momentos perfectos de preparación. Nada fue un error, nada fue dejado al azar. Cada paso te ha conducido exactamente a donde necesitas estar. Lo que viene ahora es la manifestación de todo lo que he trabajado en tu vida. Lo que antes parecía inalcanzable comenzará a tomar forma ante tus ojos. Las respuestas que tanto buscabas llegarán, pero no sólo como soluciones momentáneas, sino como parte de un propósito mucho más grande del que te habías imaginado. Estoy trayendo a tu vida aquello que siempre estuvo destinado para ti, pero que sólo ahora estás listo para recibir. No te preocupes por el pasado, no te lamentes por lo que no fue. El futuro que he preparado para ti supera con creces cualquier expectativa que hayas tenido. Este es un tiempo de restauración, un tiempo de ver cómo todo lo que parecía roto es transformado en algo aún más hermoso. Las cicatrices de las batallas que enfrentaste no serán tu vergüenza, serán tu gloria, porque demuestran que, aunque la tormenta fue fuerte, tú fuiste más fuerte. Ahora es el momento de caminar con confianza. La incertidumbre que sentías ya no tiene lugar, porque has sido testigo de cómo, a través de cada desafío, he estado a tu lado. No hay lugar para el miedo cuando sabes que todo está bajo control. Lo que una vez te llenaba de ansiedad ahora será reemplazado por una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque entiendes que no estás caminando solo, nunca lo has estado. La historia de tu vida no está escrita con tinta de fracaso, sino con promesas de victoria. Las pruebas que enfrentas son sólo un recordatorio de que algo más grande está por venir. No te detengas aquí. Has sido llamado para algo mayor. Estoy contigo, y todo lo que hemos trabajado juntos dará fruto. Tu tiempo de cosecha ha llegado. Y lo que una vez pareció imposible, ahora se está manifestando de maneras que superarán todas tus expectativas. Estás listo. El propósito que he estado trabajando en tu vida está por despegarse en toda su plenitud. Y cuando lo veas, sabrás que cada momento de espera, cada lucha y cada lágrima, valieron la pena.